Saludos amigos coleccionistas y piratas que están afuera, una tormenta bastante poderosa en estos días, una onda de calor por acá, por estos mares, sudando la gota gorda. Pero nada, quiero hoy enseñarles algo que he estado haciendo en estos días, para mí es una joya, una joya del coleccionismo. Bueno, ustedes que están afuera, ustedes saben que yo no suelo competir, ni estoy en competencia de quien tiene la mejor colección de Cuba. Sé que hay muchas personas que compiten por NGC, es parte del hobby, no lo hacen por mal, conozco a muchos piratas allá afuera que se dedican a eso. Y le mando un cordial saludo a todos, sobre todo a aquellos que son buenos y nobles, que son la gran mayoría. No le he pedido permiso para mencionar sus nombres, pero ustedes saben a quiénes se refieren, han visitado mi casa, me han traído monedas, le he comprado, les he vendido, hemos intercambiado. Y esto es especialmente para aquellos que coleccionan monedas de Cuba. Hay un reguero enorme, estoy trabajando en muchas piezas que me han llegado, como esta que está acá, mirenla aquí, miren qué hermosura. 1804, un real, dos reales de Lima, JP el ensayador. Pero esto voy a hablar en otros videos. Estoy concentrándome, estoy estudiando, haciendo unos libros de estas monedas, aprendiendo información de ensayadores. ¿Por qué no quiero buscar en el internet? Busca y busca y busca. Quiero tener todo listo para cuando vaya a compartir la información con ustedes. Este galeón, mírenlo aquí, va saliendo porque yo le quiero presentar a ustedes, amantes de este canal, que una vez se llamó el coleccionista, coleccionistas de monedas. Y por pedido de muchos de ustedes, se le puse el pirata de Cuba. Como ustedes saben, a mí me gustan mucho las monedas, sobre todo las que tienen base histórica y tienen una composición hermosa, como es el caso del 37, el souvenir, Martí, ocho reales, etc. Esta cajita me la hice. Es decir, me compré una cajita y le hice este trabajo que está aquí. Usted dígame qué opina de esta pieza. Miren cómo se ve. Déjenme traer por acá. Miren cómo se ve esto. Magistral, ¿verdad? Ahora, lo que está adentro, esta es mi caja privada. Mi colección privada de monedas. Muchos de estas saben que se las he comprado a ustedes. A ustedes, piratas, que están allá afuera. Todas certificadas. Aquí están. Se las voy a ir enseñando. Quiero compartírselas para que ustedes, para disfrutar. Hay algunas que ustedes no las han visto. Otras que sí. 1916, Cuba, 20 centavos. EU, 50 y 8. Miren qué patina más espectacular. Esta se la compré a, creo que a Domingo, o más conocido por Coto. Un comerciante, gran coleccionista de monedas. Saludos cordiales para ese gran amigo. También tengo esta pieza, 1915, MS64, 10 centavos, eh, día 1 centavos de Cuba. Esto no recuerdo a quién se lo compré. Creo que lo intercambié por alguien con una pieza del 36. Si mal no recuerdo. La tercera pieza es, eh, 25 centavos, eh, de 1953, MS65, ya en un grado más alto, es algo más buscado. Esta la cambié, creo que dos de ellas por una BC, algo así, no recuerdo bien. Y nada, y ahora vienen estas hermosas piezas, 1936, EU58. Esta es la más buscada, la más hermosa, bueno, no la más buscada, pero la segunda en línea de los ABC. Miren qué hermosura de monedas. Díganme ustedes que no se parecen estas dos monedas. A ver, ¿qué ustedes creen? Miren, esta es la italiana de 50 liras y el ABC. Tienen cierto parecido. Sin duda alguna, me gusta más el ABC. Por supuesto, soy de Cuba y su historia, pero el reverso. Miren estos tres galeones. Perdónenme ustedes, amigos coleccionistas, pero creo que esos tres galeones, eh, a mí. A mí me gusta más el reverso de la otra moneda. Pero bueno, para gustos los colores, el ABC, vaya, creo que es un pecado yo comentar algo en contra de ella. Miren esta otra, 1939, un peso, MS-61. Aquí está. Y me vienen estos días otras, que ya se las voy a estar enseñando. Pero quiero compartir y deleitarme y hablar con ustedes un rato, ya que se les extraña a todos los coleccionistas y piratas que están allá afuera. Miren esta otra pieza, MS-60, el ABC del 38. También una pieza complicada de buscar. Creo que me viene un EU50 y algo para acá, para la casa en estos días. Y también un 39, que acabo de comprarle al amigo Andrew, un americano, que también se dedica. Un saludo para allá a este pirata también que está allá afuera. Yo no sé si estoy en facultades de mencionar los nombres de ustedes, pero perdónenme si no. No voy a decir los apellidos. Pero yo con decir la palabra pirata, bueno, ya con eso tengo. Barba Blanca, ustedes saben quién es, por supuesto. Barba Blanca es un pirata que está en este galión montado siempre. Sé que lo tengo un poco abandonado. Es que el corretaje es una cosa de locos. También ustedes conocen al cazador de heredero. Miren esta 1939 MS-61. También una pieza fascinante. Miren el reverso, sin duda alguna. Una pieza que cotiza, en mi opinión, por los 400 dólares. Es mi opinión. Pueden buscar, por ejemplo, en Cuba Colección. Y hablando de Cuba Colección, quiero mencionarles a ustedes algo. Porque mañana voy a encontrarme con este gran amigo. Miren, quiero que miren este libro bien. Este que ustedes ven acá es el autor Gerardo Chávez García. Es el autor de este fascinante libro. Y se los quiero recomendar. El y cómo lo encuentran. Vayan al internet, pongan el nombre del libro. Historia de San Antonio de los Baños, Habana, Cuba. La laguna y sus ríos. Y su río Arihuanabo. Ahí está. Mira aquí la imagen de los taínos. Toma, recuerda a mí un libro también. Que también tomé la misma imagen, creo. Para hacer uno de mis libros. Quiero mandarle acá saludos cordiales a Gerardo. Sin duda alguna, un gran coleccionista. Una de las páginas o la página más codiciada de lo que es la colección y la numismática de Cuba. Del 61 hacia atrás o del 51 hacia atrás. Algo de eso. Unas piezas magistrales. Un comerciante. Un coleccionista. Un amante de Cuba. De la Cuba libre. De la Cuba de José Martí. Nuestro apóstol. Aquí está esta otra pieza. 1939 MS 63. Esta pieza es Vian's Collection. No sé quién es Vian. Debe ser un pirata ahí afuera. Un saludo cordial. Tengo esta pieza en mis manos. Me gusta. Me fascina. Me parece que el grado es un poquito más alto que eso. Pero bueno. Es lo que hay por ahora. Miren esta pieza. Quiero mandarle un saludo cordial también a todos los numismáticos españoles. O coleccionistas españoles. Piratas que ven este canal. Saludos cordiales para todos. Quiero mandarles también sobre todo al pirata de numismática. Numismatic Channel. Numismatic Channel. Creo que para mí es el único. El único. Ustedes me perdonan. Hay muchas personas que son numismáticos. Que son no sé qué. Yo no los conozco. Yo los conozco. Y sigo a Damián. Creo que es el nombre. El numismatic Channel. Un argentino. El hombre dado a las lenguas. Dado a las monedas antiguas. Moderna. Tiene monedas de Cuba. Me va a hacer una entrevista. Vamos a hablar de monedas y cuestiones. Y aquí está. Miren esta pieza. 1935 MS62. Es bueno saber amigos piratas. Esta pieza del 35 graduada. Son una de las más caras. Aunque el año es común. Suelto. Graduada es un problema. Así me cuenta el amigo pirata E. Lo voy a llamar así. Pirata E. Que fue uno de los que me cedió. Esta gran colección. Poco a poco. Le quedan todavía unas pocas. Que se las estoy comprando. Poquito a poquito. Es que la cosa se pone caliente y cara. Tiene que entrar oro al galeón. Para poder comprar más. Miren esta. Disculpen. MS62. 1938. Un peso de Cuba. Imagínense esta pieza. ¿Verdad? Con este galeón encima así. Graduado. Miren esto. Miren la misma página. NGC. NGC. Pero miren el diseño del galeón. Uf. Hablemos de pelota. Hablemos de pelota. Que se calienta el bullpen. Ahí está. Miren el reverso. Sin duda alguna. Una pieza magistral. Esta pieza del 38. En este grado. Caliente. Caliente. Pero nada. No importa el dinero. Es papel. Lo que importa es el gusto. Miren esta moneda de nuestro apóstol José Martí. Mucha gente que ama esta pieza de José Martí. Para mí uno de los mejores diseños de nuestra Cuba. Ya que José Martí. Sin duda alguna. Uno de los más grandes. O el más grande. Que ha dado nuestra. Nuestra. O la patria. La patria de Martí. La que soñó Martí. Miren esta. 1936 MS-61 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 hermosura de pieza. Disfruten. Que no hay más nada. Por esto coleccionamos. Para compartir lo que tenemos. Para ayudarnos unos a otros. Y para llenar nuestras colecciones. Ahí está. Aquí vamos para allá. Miren qué hermosura de pieza. Saludos al pirata que me está escribiendo ahora mismo. El pirata de Francia. Un pirata que vive abajo de la torre Eiffel. Una cosa impresionante. Miren esta. Esta es una o mi moneda preferida. 1939. Miren la patina. Que espectacular. Me gusta. Me fascina. Esa moneda. MS-62. Un ABC del 39. Miren el reverso. Miren esos tonos. Miren qué hermosura esa pieza. Pues nada amigos coleccionistas. Faltaría una más. Una más de esta pieza. Díganme ustedes que le parece. La cajita. No me hable de las monedas. Yo sé que las monedas nos gustan. Nos fascinan estos. ABC del 36, 35, 34. MS-61. 36. Es el año. Miren qué hermosura. Díganme ustedes qué opinan de esta cajita. No me opinen de las monedas. Yo sé que las monedas nos gustan a todos. Y me faltó. Me faltaron dos en el medio. Esta está graduada por una compañía diferente. No es NGC. Es PCGS. Miren esta pieza. Qué magistral. ¿Qué ustedes creen de eso? Miren este 36. Honestamente es una delicia. Uno se deleita. Mirando tanta belleza en una moneda. Como ustedes ven, casi todos son ABCs. Todos son ABCs porque, como ustedes saben, es mi moneda preferida. Aquí viene otra más. MS-62. Otro 36 más. Una joya. Ahí está. Como ustedes saben, es mi moneda preferida. No puedo ocultarlo. No quiero ocultarlo. Y ahí estoy. Después, sí, en otras monedas. Pero déjeme saber, amigo pirata que está ahí afuera. ¿Qué es tu opinión de esa cajita? ¿Cómo quedó para poner la colección? Yo quisiera mandarlas a hacer, cedérsela a ustedes coleccionistas. Pero no sé dónde aparece esta cajita. No sé dónde aparece la caja. Ni de qué es. La compré en una tienda así. No sé, 10, 15 dólares. Un amigo, un pirata. Un pirata con la letra A. Que él sabe quién es. Me mandó unas monedas y me mandó estos papeles. Y los recorté y los puse ahí. Y los pegué con glue. Y esto que está acá arriba es el diseño de este libro. Aquí está. Miren este libro. Les recomiendo que entren a Cuba Collectibles. Busquen este manual de monedas de Cuba. Está disponible. Le di algunas piezas al dueño de este website. Y todos se vendieron. O un ejemplar que le dice vendió. Y voy a darle más ejemplares para seguir moviéndolos. Porque hay muchos coleccionistas allá afuera que están. Que lo quieren para él. Yo quiero decirles algo. Todo lo que está hecho aquí yo lo diseñé. Ok. Este cuadro. Mirenlo allá arriba. Es ese cuadro. Las letras. Como ustedes ven. Tienen las letras de Cuba. Manual de monedas de Cuba. Tiene la bandera de Cuba. El rojo. El azul. Pero miren los detallitos. Miren un ABC aquí adentro. Miren el souvenir. Miren el martí. Hay detalles escondidos. Porque a mí me gusta esto de estar escondiendo información en las obras de arte. Miren aquí un búho. El mapa de Cuba. Y el típico paisaje de nuestra hermosa Cuba. La palma. Y la casita de guano. El bohillo como uno le decía. Primera edición. Aunque le he hecho varias revisiones. Y miren atrás esto. Esto es un logo que yo me creé. Que yo lo denomino código N. Código N. Y es la huella de Cuba. Un franco tirador. Un búho. Cinco estrellas. Y el que tenga ojos para ver. Que vea. Y aquí está la información de parte de atrás del libro. Nada más y nada menos que narrando. La leyenda del ABC del 37. La leyenda. El mito. El cuento. La ficción. Para mí es verdad. Porque no aparece en los 37 muy seguido. Este libro. Yo tengo. Está en Amazon. Está en eBay. Está en Cuba Collectibles. Al igual que en Cuba Collectibles. Puede encontrar. Usted muchas buenas piezas. De nuestro país Cuba. Lo más importante. Para uno comprar. En esa página. Es. Que. Son gente que aman. La Cuba de Martí. La Cuba libre. La Cuba. Traicionada. Violada. Por el. Castro. Comunismo. Esta maldición. Que. Es un cáncer. La que le ha caído a nuestra. A nuestra patria. Y esperemos. Como todo cáncer. Muere. Muere con la persona. Porque el mal se destruye a sí mismo. Muere con la persona. O. Nos sanamos de ese cáncer. Entonces. Lo bueno de comprar. En esta página. De Cuba Collectibles. Es que. Este amigo. Que. Se lo presenté. Acá. En este magnífico. Ejemplar. Su nombre. Es. Gerardo. Chávez. García. Es un hombre. Amador. De la Cuba. De José Martín. Yo lo conocí. Que lo conozco en persona. He hablado con él. Un deleite. Una pasión. A nuestra patria. Que. No importa más nada. Lo que importa es. Tener. Dos cubanos. Tres cubanos. Que tengan tanta pasión. Por las cosas. De Cuba. Y nada. Amigos coleccionistas. ¿Cuánto valen las monedas? ¿Cuánto vale este ocho reales? ¿Cuánto vale este otro que está acá? El ID que estamos hablando. ¿Cuánto vale este peso de Martín? Miren esto. Treinta y tres. ¿Cuánto vale esta patina? Pues nada. Estas monedas valen. Lo que usted. Quiera pagar por ellas. Así es la vida. Yo le digo. Ciento un mes setenta. Y se las vendo por ochenta y cinco. Así de simple. Amigos coleccionistas. Nos vemos. En un próximo programa. Con ustedes se despide. El pirata. De Cuba.